Este lunes, el Ángel de la Independencia fue escenario de una manifestación encabezada por trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes alzaron la voz en contra de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con veladoras artificiales y consignas, los manifestantes mostraron su descontento y preocupación por las implicaciones de esta reforma. En un acto simbólico, los trabajadores formaron las siglas del Poder Judicial de la Federación en las escarinatas del Ángel de la Independencia, iluminando el lugar con veladoras que representaban la luz de esperanza que mantiene el Poder Judicial, según Luz Elena Chávez, secretaria de juzgado presente en la protesta. Además, una de las manifestaciones representó a Temis, la diosa griega de la justicia, simbolizando la lucha por mantener la independencia del Poder Judicial. La manifestación también incluyó llamados a un diálogo concreto con los legisladores, buscando explicar sus argumentos y defender la autonomía del Poder Judicial.